¡Hola niños! Hoy los invito a un nuevo chocolate literario. El día de hoy vamos a preparar algo para la guatita y también vamos a estirar nuestro cuerpo, mover nuestros hombros, mover la cintura y también la cabecita, en este caso mi sombrero. Y finalmente, ¡ay! ¡Comodos y listos para ver este hermoso chocolate literario! ¡Ponle play! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy la tía Roxana y hoy les vengo a contar un cuento en teatro de sombras. ¡Espero les guste! El vuelo accidentado del hada dormilona Lo peor de ser un hada no es tener que preguntar cada día al señor Marmota el tiempo que va a ser, ni visitar cada vez a Madame Araña para el mantenimiento de las alas. No siquiera recoger todos los días gotas de rocío para poder refrescarse. Lo peor es madrugar. Las hadas no soportan levantarse temprano. Prefieren quedarse en sus casas y salir solo cuando les apetezca. A las de Rosary le costó muchísimo despertar para ir al bautizo de la princesa. Pero lo hizo. No encontraba qué ropa ponerse. Y para colmo, por el bosque, tuvo que esquivar a miles de mosquitos que se iban a la costa. Cientos y cientos de abejas recogiendo miel. Y a un montón de mariposas jugando al escondite. No tuvo un vuelo fácil. Llegó tarde. ¡Qué calamidad! Sin embargo, su retraso le permitió mitigar la maldición del hada malvada. En lugar de morir al pincharse con una rueca, la princesita se quedaría dormida durante cien años. ¡Qué hermoso cuento nos acaba de contar la tía Roxana! Y ahora tienes que tú contestar estas preguntas de comprensión lectora. La primera es, ¿de qué cuento clásico es este cuento narrado? Dos. ¿Por qué se dice que el vuelo de Lala Dormilona fue accidentado? Tres. Busca estas dos palabras. Apetecer y calamidad. Y ahora te toca a ti. Sí, te toca a ti escribir cómo crees que fue la vuelta a casa del hada dormilona. Espero que hayas disfrutado este chocolate literario y nos vemos en un próximo cuento. Ahora yo me voy con mi gorrito y nos veremos en otra ocasión. ¡Chao!